El próximo sábado, 11 del 5, tenemos la última gira maravillosa de Títeres acá en el Salón Comunal, auspiciado por la Provincia de Santa Fe, la Biblioteca Popular y la Comuna de Ibarucea. Es un espectáculo muy bueno, están invitados todos los chicos, porque es para chicos y también para grandes, ¿no? Y bueno, la vez pasada lo hicimos, que fue el 17 de abril, creo. Bueno, el salón colmado, muchísima gente y los chicos muy contentos y conformes. De acuerdo cómo funcionó justamente la última vez, seguramente la expectativa es muy grande. Sí, sí, inclusive mañana vamos a comenzar a repartir los folletos en todas las escuelas, en las instituciones y en algunos negocios para ir promocionando esto, ¿no? Que es muy bueno. Así que bueno, le vamos a seguir dando para adelante a la biblioteca. Y justamente en ese sentido le iba a preguntar, porque bueno, hay más novedades que hacen a la vida teatral también. Sí, lógico. Bueno, nosotros el sábado pasado ya empezamos con el taller de teatro. Y lo empezamos en el Salón Comunal porque algunas escenas vamos haciendo en el escenario. Este sábado, como están los títeres, no lo vamos a suspender porque no queremos y lo vamos a hacer acá en el salón contiguo de la biblioteca. Es todos los sábados a las 16 horas hasta las 18, según como se vayan entusiasmando todos, ¿no? Bueno, así que están todos convocados para estos dos eventos. ¿Y para qué edades es el taller? Bueno, empezamos con adultos. Adultos 18 años para arriba. Después vamos a comenzar con adolescentes. Lo que pasa es que a veces el problema del adolescente es la hora de estudios y todas esas cosas. Pero si nos ponemos de acuerdo, sería muy lindo hacerlo los viernes a las 19 horas, que es lo que estoy pensando. Que ya todos volvieron de la escuela, secundaria, y bueno, lo vamos a empezar a hacer. El año pasado nos dio muy buen resultado y ahora seguimos adelante. El año pasado nos dio muy buen resultado.